¡Hola Virgo! Vamos a empezar con tu lectura para esta semana. Recuerden por favor que son lecturas generales, así que solamente tomen aquello con lo que ustedes se andan que resuena su historia y el resto ya saben que pueden soltarlo al universo. Igualmente les recuerdo Virgo, por favor, que de momento todavía no estoy dando lecturas privadas hasta nuevo aviso y que tampoco utilizo Facebook. Como pueden ver ya he sacado las cartas, pero esto solamente va a ser por esta semana debido a que estoy un poquitito baja de energía. Así que Virgo, la carta que se ha quedado, era simplemente que yo quería sacar dos cartas, como he estado haciendo para cada signo. Virgo, tú eres esta semana el último signo que estoy grabando y para ti han salido tres, así que están premiados de cierta forma. Aquí en la base se queda la carta que dice Acción. Acción. Literalmente habla de acción y se pueden ver ambos caballos en movimiento, así que ambos incluso están hacia la misma dirección. Puede que tal vez uno esté yendo más rápido que el otro, pero ambos están enfocados hacia la misma dirección. Y sobre todo, estas tres cartas que a mí me han sorprendido bastante, tal vez el número 4, 14, 41, puede ser importante para muchos, el 24 o el 44 también. La primera carta que salió volando fue Familia Feliz. Esta carta es como si fuera casi, casi un 10 de copas. Se puede ver el arco iris, se puede ver la familia y sobre todo que están en la playa. Quiere decir que están en contacto con el agua, con el mar, con sus sentimientos. Digamos, es el núcleo familiar que todo mundo quiere tener cuando construye algo al lado de una persona que ama. Pero también salió esta carta que dice El jardín y la puerta. Siento que algunos de ustedes todavía pueden estar un poquito dudosos de si esto de verdad se va a manifestar, ya que no. Podemos estar escuchando muchas lecturas, digamos, de diferentes partes. O simplemente estamos ya un poquitito cansados que nos digan, sí, está a punto de manifestarse, ya está llegando. Y que no lo veamos de verdad en nuestra vida. Pero miren la última carta que salió. Y esta salió primero y luego estas dos salieron juntas, sí. Dice conexiones importantes o conexiones que de verdad importan. Es una pareja que está, digamos, están abrazados, están sosteniéndose el uno al otro. Pero también la mujer tiene un buquete de flores en la mano. Quiere decir que esto es un amor que va a florecer, que va a renacer. Y que puede llegar a ser, digamos, bastante estable al punto de formarse una familia. O sea, podrían dar un poquito la energía de Tauro también. Teniendo en cuenta de que Tauro nos habla mucho en la carta del Papa de matrimonio. Podrían algunos de ustedes estar lidiando tal vez Virgo con algún Tauro. No necesariamente. Pero esta es una unión espiritual basándose en lo que de verdad ustedes desean, Virgo. El número 144. Algunos podrían ser muy bien Llamas Gemelas. Pero el pero está con la carta de en medio. Que todavía estamos un poquito reacios a de verdad creerlo. A pesar de que la intuición nos lo puede estar tal vez diciendo constantemente. De que hay algo que de verdad está cambiando, Virgo. Y aquí está la carta de la Reina de Espadas. El 10 de Bastos. Signos de Aire. Géminis. Libra. Acuario. Los Bastos nos está hablando también de signos de fuego. Aries. Leo. Sagitario. Y el As de Pentáculos. Perdón. El As de Bastos. Nuevamente signos de fuego. Alguien puede, no sé si tienen tal vez en casa o simplemente han querido siempre poder tener una chimenea al costado. O simplemente poder, digamos, acurrucarse al lado de alguien en una chimenea. Simplemente tómenlo, Virgo, si es que resuena con ustedes. Ustedes se están cargando con una preocupación. Y la preocupación creo que es sobre todo por el hecho de no saber si confiar realmente si esto se va a dar o no. Pero miren que aquí está el 10 de Bastos. Quiere decir que una preocupación o muchas preocupaciones, estrés, podrían muy bien ser cargas laborales también. Va a depender, como digo, de cada uno de ustedes. Pero eso se acaba. Porque recuerden que después del 10 de Bastos está la carta de las de Bastos. Y el 10 siempre nos habla de ciclos que pueden culminar en cualquier momento también. Va a depender, como digo, de cada uno. Pero muy bien nos puede estar hablando, digamos, de una situación de la que ustedes pensaron que no iban a salir. Porque tal vez ven todo el mundo no teniendo sus bendiciones, sus milagros, como que mejorando con su vida. Y es como, ¿en qué momento me va a tocar a mí, cierto? Y aquí está justamente la carta del rey de Bastos. Y miren la cantidad de fuego que está en tu lectura, Virgo. Si es que no están lidiando con un signo de fuego, Aries, Leo o Sagitario, simplemente nos está confirmando que muchos sí podrían muy bien ser llamas gemelas. La carta del rey de Bastos nos está confirmando, digamos, que esta persona está listo o lista para ser vulnerable con ustedes. Si se pueden dar cuenta, ambos reyes están desnudos bajo la capa. Quiere decir que ya esa vulnerabilidad, digamos, ya no les incomoda, ya no les molesta. Se están sintiendo mejor, están sintiéndose preparados para dar, digamos, el siguiente paso. Porque de verdad que acá hay una pareja, acá hay una familia, creo que el mensaje es bastante, bastante claro. Incluso algunos muy bien podrían ya haber estado casados en algún momento. Ok, esa carta salió bailando. La carta del mundo. Y la carta del mundo ha sido un tema esta semana, Virgo. Un tema, digamos, porque le han salido muchísimos otros signos también. ¿Por qué? Porque recuerden que este 30 y 31 de mayo estamos teniendo la luna nueva en el signo de Géminis. Que tiene que ver con las almas gemelas, con las llamas gemelas, con las conexiones divinas también. Pero también de un siglo que termina. Porque la luna nueva nos habla de manifestaciones nuevas. De comienzos, de inicios, de emprendimientos incluso también para algunos que desean. La energía de Pisces, Tauro, Acuario, Leo y Scorpio también. ¿Sí? Con esta energía un poquito. A pesar de que Pisces no está tan representado en esta carta del mundo. No sé por qué lo siento así. ¿Sí? Tómenlo solamente si es que resuena, por favor. Este 2 de junio también. Este 2 de junio también ya acaba Mercurio Retrógrado. Virgo, de verdad que la lectura de ustedes es una de las más bonitas. Junto con la de Libra, me parece. Y Arias, ¿sí? El 10 de espadas. Justo que estaba diciendo. Estamos ya este 2 de junio terminando con Mercurio Retrógrado. Se acaba ese ciclo de dolor. Se acaba, perdón, digamos, esa sensación de haber estado estancados. Porque aquí hay otro as, Virgo. El as de copas. ¿Sí? Que quiere de verdad entregarles, literalmente en cuerpo y alma, todo lo que ellos puedan estar sintiendo por ustedes. Pero sobre todo que haya alguien que siente que de verdad vale la pena el poder forjarse un futuro con ustedes, Virgo. Porque ven el valor que tienen, ven lo que pueden añadir en la relación, en la conexión. Y muy bien podría tratarse de una persona que se ha transformado totalmente de pieza a cabeza. Que ha pasado por una transformación que ha podido ser dolorosa, llena de momentos torre incluso también. Pero que ha sido necesario o necesaria la persona, mejor dicho, que cambie de esa manera para que puedan darse cuenta. Para que pueda abrir los ojos. Pero, Virgo, tengan en cuenta, por favor, que aquí hay dos ases. ¿Sí? Y hay dos cartas número 10. Así que muy bien nos puede estar hablando de que están terminando ya un ciclo con alguien, tal vez, para pasar a algo nuevo. Eso solamente va a suceder si es que ustedes de verdad están manifestando claramente una persona nueva en su vida. Porque si no, esto simplemente puede estarnos hablando de un comienzo bastante estable, finalmente, en el aspecto romántico. ¿Sí? Virgo, cree en lo imposible. Porque para la divinidad, recuerden que no hay imposibles. ¿Sí? Todo es posible para la divinidad. Los milagros ocurren todos los días. ¿Quién dice que el siguiente no va a ser para ti? Aquí está la carta que dice, tus sueños necesitan un plan práctico. Y esta es una luna llena en Tauro. No solamente está el imaginarnos, el pensar, el soñar, digamos, con todo lo que queremos atraer o con todo lo que deseamos en nuestra vida. Sino, ¿qué estamos haciendo nosotros para que de verdad eso se manifieste? ¿Sí? El mantener el foco de atención en nosotros. Me vuelve a dar la energía aquí de que algunos pueden ser incluso padres o madres solteros. Solamente tómenlo si es que resuena. ¿Sí? Tómate un tiempo para respirar. Es importantísima esta carta, sobre todo porque estamos pasando con esta luna nueva. También está llegando el portal del 666. ¿Sí? Que no es para nada malo. Para nada, para nada. Espero, por favor, de verdad, de corazón, que ya hay que desterrar, digamos, en general, no solamente tú, Virgo, sino todos los signos en general. Hay que desterrar la idea de que el número 666 tiene conexión con algo negativo. Porque es todo lo contrario. El 6 es una de las cartas, es una de las cartas, digamos, en el tarot que más connotación positiva tiene. ¿Sí? El 6 de copas, 6 de bastos, 6 de oro, 6 de espadas. Todas esas cartas nos hablan de avance, de balance, de añoranza, de amor puro, de verdad. Así que este 6 de junio, siendo el año 2022, suman 6. Así que va a ser literalmente un momento en el que finalmente la estabilidad llega a la vida de todos nosotros. Sobre todo que se manifieste todo aquello que hemos querido, de verdad, que ya se presente. No sabes, no sabes qué difícil fue dejarte ir, te dice esta persona, Virgo. Tómelo como mejor resuene, por favor. Tal vez de verdad, algunos estén lidiando con alguien del pasado. Desearía... Es como que esto de I wish I could take my words. Es como decir, desearía no haber dicho lo que dije. Porque tal vez ha habido... Tal vez en el momento de la separación ha podido ser bastante doloroso. Y que ustedes se hayan estado sintiendo, digamos, como que muy exhaustos energéticamente. Con mucho dolor por lo que se pudo haber dicho en esos momentos. Y aquí hay alguien que está sintiendo mucho, mucho arrepentimiento, ¿sí? Espero que me puedas perdonar un día. Es que... De verdad que aquí hay alguien que ha hecho un mea culpa gigante. Se han dado cuenta de lo que han perdido. Se han dado cuenta, tal vez, si es que es una persona del pasado. Si es que es alguien nuevo... Recuerden que si es que alguien nuevo llega a su vida, no quiere decir que esa persona no cargue con un pasado, ¿sí? Pero estamos hablando aquí, incluso, si es que es alguien nuevo, puede ser una conexión de vidas pasadas. Ok. Salieron tres cartas rápidamente. ¿Alguien puede ser maestro o maestra de escuela? Porque me hablan de Galileo Galilei, que en estos momentos no recuerdo exactamente quién era. Ya que sí, hace mucho tiempo que he estudiado algo por el estilo. Pero tómenlo en cuenta solo si es que resuena, por favor, ¿sí? Aquí está la carta que dice Tankard. Que está haciendo referencia a este como vaso ceremonial. Y dice celebración, diversión y entretenimiento. Hay algo que se va a celebrar, Virgo. El número 11, el número 1 o el número 21 podría ser importante también. Esta carta dice Gable, que está haciendo referencia al martillo de un juez, ¿sí? Dice, prácticamente tiene que ver algo con la ley. Puede que algunos de ustedes estén esperando respuesta de un juicio, de algún proceso civil, penal, legal o algo por el estilo. Y cuando sale esta carta, sobre todo, nos habla de algo que va a salir a favor de ustedes. Que puede que esté demorando, tal vez. Pero que va a salir a favor de ustedes, ¿sí? Otros, por el contrario, podrían tal vez estar bastante atentos de este famosísimo juicio que está, creo, siendo viral en todo el mundo entre el actor, ¿no? Johnny Depp y su, bueno, ex esposa ahora. Así que, tómenlo solo si es que resuena, por favor. Aquí está la carta que dice Flores. Alguien se podría llamar Flor, literalmente. Esta carta dice Felicidad. Podrían tener también muchas cartas, perdón, muchas plantas en casa, ¿sí? Y esta carta dice Escoba. Nuevo hogar, nueva actitud. El cambiar de posición los muebles de la casa también ayuda muchísimo a liberar la energía negativa. Una energía que puede estar también estancada, estancada dentro de nosotros o incluso, ¿no? En el ambiente donde vivimos. Aquí está Noviembre, que podría ser importante para algunos, tal vez. Abril también. Alguien se podría llamar Abril incluso. Aquí está Febrero, ¿sí? Así que, por último, unos cuantos dijes. Muy bien, Virgo. Aquí está la energía de Aries presente. Incluso me atrevo a decir que esto puede ser como la energía de la carta del emperador. Porque, Virgo, tú representas usualmente la carta de la emperatriz también. Una conexión divina de llamas gemelas. Muy bien, podría darse también. Aquí está la letra W. ¿Sí? Aquí está la letra V. V corta, V chica, como quieran decirle. Aquí está la Z. Por un momento me pareció una N de esta forma, pero era una Z. ¿Sí? Un pequeño búho también por aquí que nos habla también de tu carta, Virgo. La carta que tú representas, que es el ermitaño. Sabiduría. Incluso que estaba diciendo que alguien podría ser profesor o profesora. Tal vez incluso alguien sea estudiante de algo, ¿sí? Pueden estar ya terminando algún curso o empezando incluso a estudiar algo también. Nunca es tarde para estudiar absolutamente nada. Somos seres libres, Virgo. Así que, si es que tienen la oportunidad, aprovechanla. Aquí está el dije del sol. La energía del Leo también. Pero también nos habla de finalmente que alguien obtiene claridad, iluminación. Alguien que se deja guiar por la luz. Y finalmente esta cruz, que nos puede muy bien estar hablando de Tauro también en algunos casos. Pero incluso tal vez algún tipo de unión que sea un poco más espiritual, ¿no? Que haya tal vez matrimonio de por medio. Y como dije, bueno, aquí obviamente la carta dice familia, feliz. Puede sí darse al lugar un matrimonio. Porque recuerda, Virgo, que puedes creer en lo imposible, ¿sí? Para la divinidad, como dije, no hay imposibles. Así que espero de verdad, de corazón, que esta lectura haya resonado con ustedes. Si es que ha sido así, les invito, por favor, a que le den me gusta al video. Comentan, compartan, se suscriban también al canal. Recuerden que no estoy dando lecturas privadas de momento, hasta nuevo aviso. Y que tampoco uso Facebook, ¿sí? Así que, Virgo, simplemente agradecerles como cada semana a cada uno de ustedes. Por siempre, mil millones de gracias. Y nos vemos muy pronto.